Namasté, soy Suen Lan. Hoy vamos a hablar de postura corporal. La postura corporal está directamente relacionada también con el estado de ánimo, lo sabemos, pero también con una mala postura por estar muy encogido encima de un ordenador, de un teléfono móvil o en un sofá durante demasiado tiempo. Les vamos a hacer algunas asanas para volver a abrir un poco el pecho, dejar más espacio a los pulmones para respirar mejor, oxigenar un poco el cuerpo, hombros atrás y sobre todo alargar la espalda. Vamos a empezar con la apertura de pecho, nos sentamos en los talones. Os voy enseñando. Desde la espalda, la idea es abrir estos hombros hacia atrás y abajo. Abrimos los brazos en cruz. El brazo derecho va a buscar entre los homóplatos por arriba. El brazo izquierdo hace una rotación interna y va a buscar entre los homóplatos por abajo. A lo mejor no tocas todavía, pero poco a poco abriendo el pecho irás encontrando los dedos, agarrar los dedos y en lugar de encogerte, crecer y abrir el pecho, mirando hacia delante y te quedas aquí unos 5-8 respiraciones tranquilas. Para deshacer hay que hacerlo del mismo lado tranquilamente al revés, cuidado con los hombros, por abajo y relajamos. Siempre hacemos los dos lados, otra vez los brazos en cruz. El brazo izquierdo busca los homóplatos por arriba y ahora el derecho por abajo. Y vas a notar una gran diferencia entre un lado y el otro. No somos del todo simétricos. Siempre busca abrir los hombros, mirando delante, alargando el cuello. Aquí también unas respiraciones. Y deshacemos por el mismo camino. Y relaja. Las dos siguientes posturas son unos clásicos del yoga. La primera, el perro boca abajo. Las dos manos en el suelo. Buscamos la postura de cuatro patas, los dedos de los pies en el suelo. Activamos el ombligo hacia adentro, hacia la columna vertebral, los hombros hacia atrás. Adelanta un poquito las manos, abre bien los dedos y vamos a buscar levantar la cadera sin todavía estirar las piernas. Hacia arriba y atrás. Esto sería una primera opción de perro boca abajo. Si tus isquiotibiales te lo permiten, pues estira las piernas poco a poco y quizás buscar el suelo con los talones. Relaja la cabeza y aquí estás en la postura. Buscando alargar desde el cuello hasta las nalgas. Vas notando el estiramiento en las piernas pero también en la baja espalda. Y te quedas unas respiraciones aquí. Si es muy fuerte para tus piernas, vuelve a doblar un poco, pero el peso hacia atrás. Y bajamos al suelo. La siguiente postura, otro clásico, la cobra. Vamos al suelo directamente. Siempre con control, no nos dejamos caer. Ubica las manos por debajo de los hombros. Estira bien el cuello. Empeines en el suelo. Piernas activas. Y vamos a bajar los codos hacia el suelo. Hombros atrás. Y al inhalar, vas mirando hacia delante. Despegas el pecho, las costillas del suelo, manteniendo el pubis al suelo. Aquí estás en la cobra, Bhurangasana. Notas la fuerza en las manos, en los brazos, hombros lejos de las orejas. Te quedas aquí respirando. Y relajas. Así estás, tonificando los músculos de la espalda media. Y vamos a buscar la última postura de pie. Nos levantamos, poco a poco. Subes. Y vamos a buscar la postura del árbol. Una postura bastante conocida sobre una pierna. Traspasamos el peso hacia un lado. Quitamos el peso de la pierna derecha para colocar el pie. O al nivel del tobillo, del gemelo. O si puedes, con la ayuda de tu mano, más cerca. Del pubis al interior del muslo. Y presiona fuerte para que no resbale. Y manos delante del pecho. Crece. Hombros atrás. Y busca alargar todo. Busca tu eje central. Respira aquí unas tres, tres, cinco, ocho respiraciones si aguantas. Y para bajar, con control, quita el pie y vuelve a buscar la postura en los dos pies Tadasana. Hombros atrás y abajo. Puedes cerrar los ojos. Observar si tienes los hombros un poquito más atrás. Si respiras mejor en esta postura erguida. Y abre los ojos. Lo más importante para mejorar la postura corporal es tener consciencia del cuerpo. Si pasas delante de un escaparate. O de un espejo. Mira cómo estás caminando. Mirando abajo. O mirando delante. Ya con esto es un consejo más. Muchas gracias. Namasté. Monsensame. 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 Gracias por ver el video.